Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Hoy les voy a enseñar a hacer una página web en Wix totalmente gratis, muy fácil, muy sencillo. Yo sé que muchos que están en este video en este momento les pidieron una página web en la universidad, en el trabajo, en la escuela. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo hacerla. Es muy sencillo, es gratis, fácil. Aquí hice esta rápidamente de mi canal, miren. Aquí están los tutoriales, ver más tutoriales, tenemos noticias, tenemos la pestaña de contacto. En fin, les voy a enseñar cómo hacer todo esto. También les voy a enseñar cómo enlazar, por ejemplo, sus redes sociales aquí en esta parte. Si yo cliqueo acá, me envía directamente para mi canal de YouTube. Ahí está mi canal de YouTube. Entonces les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerlo. Es muy fácil. Si quieres aprender, solamente quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial. Bueno, como primer paso vamos a ingresar a esta página, Wix. Aquí es donde vamos a crear nuestra página web. Es muy sencillo, nos vamos a registrar con nuestro correo Gmail. Puede ser, en este caso, también permite con Facebook u otro correo. Yo lo voy a hacer con mi correo Gmail. Es muy fácil. Cliqueamos acá, esperamos un momento. Ingresamos nuestro número celular, nuestro teléfono móvil. Obviamente elegimos qué país. Vamos a darle siguiente. Y nos va a enviar un código de seis dígitos a nuestro teléfono celular. Esto pues para verificar que efectivamente seamos nosotros. Puede ser que algunas personas no les pida este paso de seguridad. No a todos se los pide. Ya ingresé aquí el código que llegó a mi teléfono celular. Dice que he verificado. Y listo, ya tenemos la página Wix. Yo ya he hecho algunas páginas de internet. Por eso me aparecen varios sitios que he creado. Pero en este caso vamos a empezar de cero. ¿Cómo vamos a hacer para empezar de cero? Muy sencillo, aquí donde dice crear sitio nuevo. Vamos a cliquear. Nos dice lo siguiente. Podemos crear una página web utilizando inteligencia artificial. Y esto es porque la inteligencia artificial nos ayuda a crear la página según nuestros gustos. Entonces nosotros podemos decirle iniciar chat y le podemos contar a la inteligencia artificial algunos gustos que tenemos. Nuestra página va a ser de comida. Nuestra página va a ser de viajes. Nuestra página va a ser de tutoriales. Bueno, al final él, la inteligencia artificial nos va preguntando. Nosotros le vamos respondiendo. Pero ya lo intenté hacer con inteligencia artificial. A mí no me gustó. Pues de pronto, más adelante, que esté un poquito más reforzada o sea más robusta esta inteligencia artificial va a ser muy interesante. Pero en el momento voy a enseñar a utilizarlo sin usar el chat de inteligencia artificial. Pero si ustedes lo quieren usar, lo pueden hacer. En este caso voy a obviar iniciar chat y le voy a dar donde dice configurar sin chat. ¿Por qué razón? Porque me permite, me permite crear una plantilla desde cero. A veces la inteligencia artificial no logra comprender la totalidad de nuestros gustos, lo que queremos. Por eso voy a hacerlo sin inteligencia artificial. En este caso nos pide que qué es lo que queremos hacer. Bueno, aquí vamos a darle que es un blog, por ejemplo. Vamos a darle que es un blog personal. Vamos a darle continuar. Podemos elegir más o menos nuestra preferencia. Y aquí empieza a preparar nuestro panel de control. Esperamos un par de segundos. Realmente es muy rápido. El nombre de nuestro sitio, importantísimo. Vamos a elegir un nombre. Aquí nos va diciendo cuáles son los nombres que están disponibles, cuáles no. Todo esto es totalmente gratis, ¿no? Claro, obviamente tiene una opción de paga donde puedes conseguir el dominio.com, pero pues ya eso es de pago. Hoy estamos aprendiendo a usar totalmente gratis esta página. Vamos a crear nuestro nombre. Voy a colocarle tutoriales Edwin Arenas. Vamos a ver si ya existe este nombre. Aquí lo que quiero es ofrecer servicios. También quiero de pronto promocionar un negocio. En este caso mi canal. Vamos a darle continuar. Que si quiero tener una tienda online, me permite realizar pagos para tener pagos a través de PCE, todo este tema. En este caso no lo voy a hacer. Reservas, cuando estoy ofreciendo de pronto algún servicio que es a través de reserva de fechas o eventos. Bueno, en este caso voy a omitir. Aquí me permite también crear de pronto formularios, planes de precios, portafolios. Yo lo voy a omitir porque en este caso lo que voy a crear es una página de internet sencilla, básica. Ya si quieren un poquito más avanzado, en otro video lo podemos hacer. Vamos a darle aquí a omitir. Y vamos a darle donde dice ir a panel de control. Bueno, aquí ya vamos a empezar a colocarle el nombre. Lo que habíamos dicho. Vamos entonces a colocar tutoriales. Tutoriales Edwin Arenas. Verifico que esté bien escrito. Sí, vamos a darle donde dice empezar. Nos dice que está disponible el nombre de la página. Por ahí empezamos bien. Aquí nos dice escribe tu primera entrada de blog. Yo no voy a crear ninguna entrada. Me voy de una vez para diseñar sitio. Y nos va a enviar a esta parte donde nos dice que si quiere que Wix cree el sitio por ti o si quieres personalizar una plantilla. Yo voy a darle donde dice elegir plantilla. Quiero elegir una plantilla que se adapte a lo que realmente quiero. Rápidamente voy a buscar una plantilla. Pero si les quiero decir algo. Mucho cuidado cuando vayan a darle ver. Tienen que darle donde dice ver. No editar. ¿Por qué razón? Si ustedes cliquean donde dice editar. Y ustedes se salen de allí y eligen otra plantilla. Les va a decir que ya tienen una plantilla elegida. Entonces va a ser un rollo porque van a tener que empezar nuevamente el proceso desde cero. Así que no le den editar si no están completamente seguros de que quieren esa plantilla. ¿Listo? En este caso yo voy a ver esta. Me gusta. Me parece chévere los colores. Van a ver que todo, todo esto lo voy a cambiar. Así que simplemente vamos a darle donde dice editar este sitio. Ya saben, le van a dar editar cuando estén totalmente seguros que esa es la plantilla. Si no, no van a poder elegir otra plantilla. Y van a tener que empezar de cero el proceso. Va a ser un poquito engorroso. Ya tenemos aquí la página. El panel de control. Aquí está diciendo que está agregando otras cositas. Vamos a esperar un par de segundos. Bueno, aquí dice que mejorar el contenido con inteligencia artificial. ¿Sí? Aquí dice, escribe algunos detalles de tu sitio. Vamos a escribir algunos detalles. Aquí en este Word, y es algo que yo les quiero decir, antes de hacer una página de internet, tengan claro, tengan claro lo que van a colocar en esa página. En este caso yo tengo claro que voy a colocar esto en una parte, que voy a colocar una sección de noticias de inteligencia artificial. Otra parte voy a colocar videos, otra parte puedo colocar, por ejemplo, el contacto de Edwin Arenas. ¿Sí? Ya yo tengo organizado, que es lo que voy a colocar. Así que esa es la recomendación. Organícense. Sea mucho más fácil el diseño. Aquí vamos a colocar, vamos a copiar esta parte. Y vamos a colocarlo acá. Vamos a decirle que mi página va a ser de tutoriales de diseño gráfico, edición de audio, video, inteligencia artificial. ¿Listo? Vamos a colocar acá, canal de... Miren, ahí está. Entonces vamos a decirle que genere el texto del sitio. Él va a generar un texto relacionado con lo que yo le coloqué, pero nosotros lo podemos cambiar. Simplemente estoy haciendo este ejercicio para que conozcamos de qué se trata esta herramienta que nos brinda Wix de inteligencia artificial. Miren, aquí ya hizo algunos cambios. Descubre tutoriales únicos. Diseño gráfico, edición de audio, video, inteligencia artificial. Miren, sumérgete en el mundo del diseño gráfico, la edición de audio, video y la inteligencia artificial con los tutoriales más innovadores. Aprende a dominar nuevas técnicas, herramientas que te llevarán al siguiente nivel. Está bien interesante el texto porque está relacionado a lo que yo quiero, pero vamos a hacerle algunos cambios. Me parece bien. Miren, eso también lo cambió. Perfecciona tus habilidades. Todo lo cambia. El tema de texto, obviamente. Entonces podemos aprender a utilizar esa herramienta. Creo que es bastante chévere porque nos ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Recibe ideas frescas. Miren, está bastante chévere. Vamos aquí inicialmente a quitar esta imagen. Algo que tiene que tener cuidado y es que seleccioné sin querer el texto y lo quité. Entonces el texto se nos fue. Si le damos CTRL-Z me va a quitar el texto de inteligencia artificial. Así que ahorita voy a colocar un texto. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte y vamos a borrar estos relojes y vamos a modificar todo esto. Aquí voy a colocar, por ejemplo, Edwin Arenas con el loguito de YouTube, puede ser. Aquí voy a colocar algo que diga tutoriales. Aquí voy a colocar algo que diga contacto. Aquí suscríbete. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muy sencillo. Yo utilizo esto que es algo muy sencillo que se llama edición rápida. Clic que voy acá y una vez me aparece edición rápida. Clic que voy acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Inicialmente voy a cambiar esto, este párrafo. Miren, aquí me dice puedes cambiar este párrafo. Y voy a colocarle Edwin Arenas. Aquí está. Entonces lo voy a darle aquí cerrar. Y aquí lo voy a seleccionar. Y voy a estirar esto para acá. Edwin Arenas. Ya tengo entonces aquí la primera modificación, pero voy a seguir con edición rápida. Ahora lo que voy a hacer es cambiar este logo que ven acá. En esta parte voy a cambiarlo por logo de YouTube. Vamos a darle donde dice cambiar. Y en esta parte voy a subir multimedia porque aquí no encuentro el loguito de YouTube. Ahora pues voy a colocar YouTube. De pronto hasta encuentre algo relacionado con YouTube. No, no lo encontré. Así que simplemente vamos a darle subir multimedia. Subir desde la computadora. Buscamos donde tenga el logo. En este caso lo tengo por acá. Logo. Vamos a darle abrir. Esperamos un momento. Ya lo está subiendo. Listo. Aquí tenemos ya nuestro logo. Y vamos a darle donde dice agregar a la página. Esperamos un momento. Y listo. Ya se cambió. No sé si logren verlo. Voy a ver si puedo aumentar esto acá del tamaño. Ahí lo amplía 100. Y miren aquí al lado de Edwin Arenas. Es que aquí tengo esta linecita que hace parte del diseño. Vamos a... Ahora miren. Ahí está el loguito de YouTube al lado de Edwin Arenas. Lo alcanzan a ver. Es que siempre que voy para acá aparece lo de edición rápida. Pero miren. Ahí está. Al lado de Edwin Arenas. El loguito de YouTube. Bueno. Ahora que vamos a hacer. Edición rápida nuevamente. Y aquí a esta parte vamos a colocarle un enlace. ¿Cuál va a ser el enlace? El enlace va a ser mi canal de YouTube. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a seleccionar el texto. Y aquí en esta parte donde dice enlace vamos a cliquear. Y vamos a darle donde dice enlace. Y lo que quiere decir que esto nos va a llevar a una dirección web. ¿Cuál va a ser? Aquí. Pégala aquí. Yo aquí tengo ya la dirección en copia papeles. Ahí está ya pegada. Y hecho. Vamos a darle aquí donde dice guardar. O sea de guardar y continuar. Ya le creamos entonces a este enlace. Si cliqueamos ahí de una vez nos envía la página. Ahorita más tarde cuando terminemos la página vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a administrar este menú. Vamos a cliquear acá. Y aquí donde dice esta frase. FAQ vamos a cambiar esto. Vamos a colocarle por ejemplo renombrar. Vamos a colocar tutoriales. Y aquí donde dice blog vamos a colocar por ejemplo contacto. Listo. Hecho. Aquí está. Ya cambió. Nos vamos ahora para tutoriales. Miren los tutoriales. Vamos a cerrar acá. Y vamos a modificar lo que hay en tutoriales. Vamos a borrar esto por acá. Y quiero colocar lo siguiente. Vámonos para el Word donde ya tengo. Bienvenido a edwin arenas tutoriales. Vamos a pegar por acá. Puedo cambiar la letra si quiero. Miren muy sencillo. Seleccionamos. Aquí nos aparece el tipo de letra. La que queramos. Vamos con la poppins. Cursiva si queremos. Ahí está. El color también lo podemos cambiar. Y aquí esto vamos a eliminar. Vamos a eliminar todo esto. Eso. Esto también lo voy a eliminar. Todo esto. Listo. Edwin arenas tutoriales. Y aquí que es lo que voy a hacer. Voy a empezar a agregar mis videos. ¿Cómo le hago? Aquí en agregar elementos. Voy a cliquear. Me voy para donde dice videos y música. Pero miren todo lo que nos deja agregar imágenes, botones, franjas, decorativos. Y aquí me va mostrando de qué se trata todo lo que quiero agregar. En este caso voy a agregar música, video. Voy para acá donde dice YouTube. Vamos a cliquear. Ya nos dice aquí puede agregar un video de YouTube. Lo que queremos hacer es cambiar el video. Vamos a cambiar el video. Aquí está donde podamos colocar el enlace del video. Yo tengo por acá el video. Selecciono el enlace. Lo pego acá. Y de una vez. Eso es rapidito. Si quiero que se reproduzca automáticamente. Si quiero repetición continua. Vamos a darle cerrar. Y vamos a decirle a este video colocarlo acá. Y así voy a hacer con tres videos más para colocar en total cuatro videos en la página. Entonces voy a adelantar un poquito eso. Para que ustedes vean cómo es que voy haciendo el proceso. Y miren que acá no solamente podemos colocar videos de YouTube, sino de otras plataformas, Facebook. Bueno, en fin. En este caso solamente son de YouTube. O también podemos cargar videos directamente desde nuestro computador y Wix los aloja en su servidor. Aunque yo siempre recomiendo que lo hagamos directamente de YouTube. Va a ser un poquito más fluido el trabajo. Bueno, aquí ya tenemos entonces cuatro tutoriales. Ahí están los cuadré como quería. Voy a darle aquí guardar. Vamos a darle aquí donde dice publicar. Esto es para que la página vaya creando todo el espacio de trabajo. Ahora vamos a darle donde dice ver sitio. A ver cómo está quedando nuestro sitio. Miren, aquí tenemos la página inicial que no tiene nada. Ahorita lo vamos a crear. Lo vamos a colocar. Le colocamos el Edwin Arenas que nos lleva directamente a la página de YouTube. Miren, aquí nos lleva a la página de YouTube directamente. Vamos a cerrar. Si nos vamos para tutoriales, que ya lo creamos. Vamos a clicar por acá. Miren, bienvenidos a Edwin Arenas tutoriales. Aquí están los tutoriales. Podemos abrir cualquier video. Miren, por ejemplo, aquí. Yo aquí tengo muteados los videos, ¿no? Para que no se nos vaya a colar el sonido del video con este tutorial. Listo. Aquí tenemos cuatro tutoriales. Y nos vamos entonces para inicio. Bueno, entonces aquí tenemos ya la página de inicio. Y aquí en esta parte vamos a colocar otra información. Vamos a cerrar esto acá. Y nos vamos para acá. Vamos a seguir creando. Edición rápida. Administrar menú. Importante. Aquí vamos a colocar inicio. Miren, la página de inicio, que es la página inicial. Vamos a darle acá que se vea. Que sea visualizada. Que se pueda ver. Mostrar en el menú. Inicio. Vamos a clicar esto acá. Miren, para que se vea. Inicio, tutoriales y contacto. ¿Listo? ¿Por qué inicio? Porque la página de inicio es realmente donde empieza la página. Entonces, si estamos en tutoriales y queremos ir al inicio, clickeamos inicio, pero voy a renombrarla y voy a colocarla en minúscula, con mayúscula inicial, así como lo he venido haciendo en tutoriales y en contacto. Listo. Nuestra página de inicio ya está acá. Y aquí en inicio vamos a colocar una imagen. Vamos a darle aquí agregar elementos. Nos vamos entonces para donde dicen imágenes, subir e importar desde tu equipo, subir desde la computadora. Por acá tengo algunas imágenes en la carpeta, precisamente imágenes. Estas dos las voy a subir, porque las voy a utilizar ambas. Y aquí tenemos esta imagen, por ejemplo. Vamos a cliquear acá. Vamos a darle agregar a la página. Y miren, aquí ya la agregó, esperamos un momento. Entonces aquí alargamos todo lo que queremos. Vamos a colocarla por acá, por ejemplo. Ahí está bien. Y podemos colocarle un texto acá. ¿Cómo agregamos texto? Muy sencillo. Agregar elementos y nos vamos para textos, títulos, bárrafos, texto contraíble o máscaras de texto. Que es algo bien interesante. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir esta. A ver de qué se trata, miren. Este color que tiene. Pues no me gusta. No me gusta porque no hace contraste con el fondo. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a agregar otro texto que haga contraste. Vamos a ver qué encontramos por acá. Vale, es de buscar. Vamos entonces a buscar, por ejemplo, un título. Este, por ejemplo. Entonces vamos a cliquear esto por acá. Me voy para donde tengo la información. Vamos a colocar esto lo siguiente. Así está bien. Esto lo vamos a colocar un poquito más grande. Y obviamente con otro tipo de letra. Vamos a hacer esta, por ejemplo. A seleccionar esto acá. Vamos a cerrar acá y vamos a modificar esto. Vamos a anchar esto por acá. Esto un poquito más por acá. Y esto por acá. Y esto lo voy a poner un poquito más grande. Eso, por ahí está bien. ¿Listo? Entonces miren, como se dan cuenta. Ya tengo la imagen con un texto. Vamos a echar esto por acá. Vamos a scrollar hasta abajo. Y aquí podemos agregar más cosas. En este caso yo le voy a quitar todo esto. No me interesa tenerlo. Porque la página va a ser muy básica. Vamos aquí, vamos a cerrar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Seleccionando y miren. Con la tecla suprimir vamos borrando. Y aquí vamos a reducir la página bastante por acá. Aquí la vamos a reducir. Solamente que la página se ve esto cuando ingresemos. Inicio. Bienvenidos a Eduinar en tutoriales, tutoriales de diseño gráfico, edición de audio, video e inteligencia artificial. Podemos también colocarle aquí un enlace para que nos lleve directamente a la página de YouTube, la dirección web de YouTube. Vamos a darle hecho y listo. Ya al cliquear en la imagen va a redireccionar a YouTube. ¿Qué otra cosa podemos modificar? Vámonos para contacto. Pero ¿cómo hacemos para modificar contacto? Muy sencillo. Administrar menú. Y aquí ya me sale, por ejemplo, contacto. Entonces me redirige. Nos vamos entonces para contacto. Y sencillito. Como les dije ahorita. Eliminamos esto. Todo esto lo eliminamos y colocamos entonces lo que queremos. Si nos vamos entonces para acá para tutoriales. Vamos a encontrar que yo coloqué esto. Vamos a modificar un poquito esto. Miren, si ustedes quieren alargar la página hacia abajo. Muy sencillo. Se van para acá. La alargan un poquito. Yo lo voy a alargar otro poquito porque voy a hacer algo. Miren, vamos a alargar esto por acá. Vamos a agarrar los cuatro videos. Los bajamos un poquito por acá. Y vamos a darle por acá esto. Ahora voy a agregar otra imagen. Vamos a darle aquí donde dice imágenes. Subir en imágenes. Bueno, no lo voy a subir porque ya tengo una acá. Vamos a utilizar esta. Agregar a la página. Y automáticamente ya nos aparece. Vamos entonces a darle aquí. Estirar un poquito esto. Vamos a ampliar esto hacia abajo. Otro poquito. Otro poquito, yo creo. Por ahí está bien. Seleccionamos los videos. Los bajamos. Que queden de manera simétrica. Ahí está bien. Por ahí está bien. Listo. Ahora esto por acá. Yo creo que aquí está bien. Y eso. Aquí está bien. Si queremos entonces como ya les dije. Agregar un enlace a este banner. También lo podemos hacer a esta imagen. Listo. Y ya tenemos entonces nuestra página. Básicamente esto. Queremos. Quiero quitar esto. Por ejemplo. Quitar esto. Estos carritos. Vamos a quitarlo. Este carrito de compra voy a quitarlo. Listo. Lo quité. Comprar ahora. Voy a modificar ese comprar ahora. Voy a colocarlo por un suscríbete. Entonces vamos aquí donde dice edición rápida. Me voy para esta parte. Miren. Comprar ahora. Simplemente voy a dar suscríbete. Y aquí enlace. ¿Cuál va a ser el enlace? Mi página de YouTube. Mi canal de YouTube. Hecho. Y listo. Entonces también podemos cambiar los colores. Miren. Aquí aparecen los diferentes botones que podemos utilizar. Yo voy a colocar el color rojo que identifica a YouTube. Listo. Miren. Y si queremos por acá también cambiar el color. Miren. Podemos hacerlo. Listo. Vamos a darle aquí. Tenemos aquí el suscríbete. Contacto. Tutoriales. Inicio. Edwin Arenas. Con el logito de YouTube. Vamos a entonces darle ahora en guardar. Vamos a darle ahora en donde dice publicar. Hecho. Vamos a darle nuevamente donde dice guardar. Y aquí podemos editar nuestro sitio. Entonces vamos a colocar acá Edwin Arenas. Vamos a darle a aceptar. Hecho. Ahora sí. Una vista previa. Y aquí está nuestra página. Tenemos entonces Edwin Arenas que nos envía directamente a la página. Miren el canal de YouTube. Tenemos inicio. Que viene siendo esta parte. Bienvenidos a Edwin Arenas tutoriales. Solamente esto. No le quise agregar más cosas. Tutoriales. Entonces ya aquí encontramos los diferentes videos. Ya podemos ver entonces aquí los videos. Con un pequeño banner. Contacto. Bueno aquí en contacto no le agregué nada. Le dejé más bien lo que tenía. Se me olvidó quitárselo. Pero ustedes se lo pueden quitar y pueden agregar lo que quieran. Ya les dije cómo es. El suscríbete directamente a la página de YouTube. Bueno básicamente lo que yo quería enseñarles con este tutorial. Es hacer una página de internet pero de una manera muy sencilla. Yo sé que les piden en la universidad, en el colegio, en la escuela. Muchas veces hacer una página de internet y no sabemos cómo es. Y se nos complica mucho el tema. Creemos que es supremamente difícil. Pero no. Es fácil. Ya ustedes vieron cómo es de fácil con Wix. Y le pueden agregar lo que quieran. Sí, ya después cuando ustedes quieren ver el sitio como tal. Con enlace. Aquí dicen ver sitio. Aquí está. Ver sitio. Cliquean acá. Y esta es la página Wix. Esta es la dirección de la página Wix. Ahí está. Edwin FDO22.wixsite.com Edwin Arenas. Ahora que si ustedes quieren comprar un enlace.com Lo pueden hacer. Por acá dice. Esta página web se diseñó con la plataforma Wix. Crea tu propia página web hoy. Comienza ahora. Comienza ya. Puedes clicar acá. Y llena los datos. Y ya compras el sitio web. Compras el .com. O el dominio que prefieras. Espero que les haya gustado el tutorial. Si fue así los invito a que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.